La magistrada Jenny Berenice, que merece todo mi respeto y agradecimiento por el trato que me ha dado durante este proceso y como me ha recibido cuando me ha convocado a su despacho, sabe que le di las gracias a ella por darme esta oportunidad de declarar. Se lo dije a ella directamente en un breve receso, porque mi anhelo era poder por fin tener la voz y poder decir la verdad. Nosotros al estar ahora aquí podemos visualizar elementos que antes nos eran vedados. Pero las imputaciones que nos son hechas aquí y que entran dentro del marco de la institucionalidad no son elementos personales, son elementos institucionales que deben de evolucionar en el marco institucional.